En Aeropuertos Uruguay, llevamos más de 20 años comprometidos con el país, con su desarrollo y con su gente. Nuestra misión es acercar Uruguay al mundo y buscamos hacerlo siempre de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Nuestros pilares de desarrollo sostenible sustentan el accionar de nuestra compañía, alineando los objetivos del negocio con la gestión responsable de nuestros impactos ambientales. Alcanzar la neutralidad de carbono es esencial para mitigar el cambio climático y un objetivo que compartimos con la industria. Por eso nuestro sistema de gestión de la energía es un componente clave en nuestra estrategia de sustentabilidad. Los pilares del proyecto que denominamos Aeropuerto Energéticamente Eficiente primero fue la instalación de las bombas de calor para sustituir todo lo que fue el consumo de combustible fósil que utilizábamos en nuestras viejas calderas de gas natural y full oil. El segundo pilar, el recambio de iluminación LED. Tercer pilar fue la actualización del sistema Free Cooling. El cuarto pilar fue la instalación de una planta solar fotovoltaica dentro del predio aeroportuario. Y último pilar, integramos un sistema de inteligencia artificial. Es un algoritmo que va prendiendo sobre la marcha para modular el sistema de aire acondicionado de la terminal. Desarrollamos un nuevo sistema de ventilación que usa inteligencia artificial, integra sensores y tecnologías IoT para ajustar los consumos de energía en tiempo real, optimizar la circulación y la calidad del aire, basado en la demanda energética y las condiciones operativas. Creamos un innovador sistema de gestión de calidad del aire que tiene en cuenta las características del edificio y procesa en tiempo real datos de 30 zonas diferentes del aeropuerto. Lo que conseguimos desarrollar con este sistema es inédito. Con todo el algoritmo de cálculo de la inteligencia artificial, procesamos los datos de tres variables. La previsión del clima, la temperatura interior del edificio y la calidad de aire. De esta manera estamos modulando la inyección de aire al aeropuerto, mejorando la eficiencia energética y siempre garantizando la calidad del aire respirable en el edificio. Los resultados son contundentes. Mejoramos el desempeño del sistema de ventilación mediante una optimización continua del caudal de aire. Logramos una reducción del 12% en el consumo energético total del aeropuerto. Generamos eficiencias a nivel económico, logrando un ahorro total de más de 140.000 dólares anuales. Redujimos las emisiones de gases de efecto invernadero en 118 toneladas de CO2 equivalente por año. Logramos un equilibrio exitoso entre calidad del aire, eficiencia energética y económica para garantizar siempre un ambiente óptimo para la salud sin comprometer costos ni medio ambiente. Con el uso de inteligencia artificial en el acondicionamiento térmico, bombas de calor y ventiladores, logramos un ahorro anual de 1.230 megawatts hora, equivalente al consumo anual de 3.500 hogares. El ahorro total logrado con las diferentes iniciativas implementadas en el proyecto de aeropuerto energéticamente eficiente asciende a más de 500.000 dólares anuales, implicando una disminución en el consumo de energía de más del 20%. Y logramos hacerlo manteniendo en todo momento una experiencia de primer nivel para los pasajeros. Me siento muy orgulloso de esta iniciativa. La verdad que ha sido un tremendo trabajo en equipo de todas las áreas de la compañía y especialmente del equipo de infraestructura y mantenimiento. Y me apasiona trabajar en una compañía donde todo el tiempo estamos buscando oportunidades de mejora, para buscar eficiencia y bajar los consumos, disminuyendo la huella de carbono en sintonía con lo que son las políticas del país. La tecnología y la innovación son nuestros aliados. En el aeropuerto de Carrasco trabajamos día a día para seguir acercando Uruguay al mundo de forma sostenible y responsable con nuestro país y nuestro planeta. Y para esta y las futuras generaciones. La tecnología y las futuras generaciones. la tecnología y la vida. Gracias.